Muy bien, sigue. Eso, flexione. Eso. Tranquila. Tranquila, sigue. Vale. Vale. Vale mejor. Eso. Sigue. 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 Sigue, 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 sigue. Muy bien. Eso. Tranquila. Sigue. Sigue, sigue, sigue Sigue Eso Le da de una a la pared si no alcanza Eso Dale Dale Sigue Eso Sigue Sigue, muy bien Ojo con la línea Sigue Sigue Eso Vamos, vamos, vamos Vale, vale, mejor Vale, vale, mucho mejor Mejor todavía Eso Ya